Enlace Deportivo 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 pero es otra superficie es completamente distinto o sea tú de repente dices en la arena podía hacer un movimiento así y acá no lo puedes hacer porque si no patinas de hecho hay muchas a pesar de que parece similar lo mismo porque uno ve los mismos equipos la tabla en cierta forma la técnica varía un poco digamos en el snowboarding el peso del cuerpo lo pones adelante en el sunboarding tiene que ir atrás porque si no la tabla se te planta en la punta y te puedes caer además que en el snowboard vas más rápido pero bueno digamos yo ya tuve una base cuando migré a la nieve yo ya tenía una base formada en la arena entonces digamos no me costó demasiado para para poder adaptarme tenía que hacer una transición sí pero no tenía que trabajar mucho para controlar la tabla nos contabas entonces que el objetivo tuyo es lograr que un deportista formado en la arena por así decirlo pase a la nieve en este deporte que es olímpico no así es es el sueño digamos es mi sueño no y también con todo esto de desarrollar el deporte con que yo me inicié que es el sunboarding no el objetivo grande clasificar una olimpiada y trabajamos para ello trabajamos para ello no es un trabajo que te hablo del año pasado sin trabajo en el que viene de mucho tiempo que a medida que estamos digamos ya contando con el apoyo del comité olímpico del ipd y del patronato de perú ya estamos tomándolo digamos más en serio este trabajamos mucho para llegar a las olimpiadas lamentablemente yo me rompí el pie tengo nueve tornillos ahora este año en canadá que digamos una pequeña dificultad eso digamos trabajamos para las olimpiadas que vienen que es en corea corea 18 y bueno aquí no le gustaría ganar una olimpiadas y hay algo importante que lo conversamos antes el que esta práctica se haga responsable si tú eres testigo permanente correcta en aguacachina de cómo se practica qué recomendación tienes que dar a la gente como fiorella que le gusta ir a hacer de productores aventuras digamos el sunboarding es un deporte extremo es un deporte extremo catalogado como extremo hay que practicar lo responsablemente no porque han habido muchos accidentes no porque digamos ya alquilan muchas tablas artesanales para bajar echado o sentado pero digamos a veces la persona que te alquila la tabla y aún no saben mucho del sunboard entonces está la tabla y bueno y bueno eso digamos por falta también de conocimiento porque el sunboarding para bajar con la tabla deslizar parados no hay que tener conocimiento así como en la nieve cuando uno va a la nieve al centro de esquí no es que el centro te alquila la tabla y te dice ya chao vi no hay una escuela claro o sea previo el que no sabe lo etiquetan ahí este sus pases de esquí tiene la integridad misma de la persona principiante y el que maneja la silla la telesilla lee el ticket a este no lo vamos a llevar a una pista de extremos no porque hay pista verde amarilla roja este de acuerdo al nivel de la nivela entonces si vamos a ica tenemos que tener también en cuenta eso no en la huacachina o a cual bueno aquí en perú hay muchas dunas o a la duna que vayamos simplemente no mandarse a la suerte porque es peligroso la seguridad previa que se debe tener contactarse un poquito o sea con la gente que sabe realmente bueno sunboarding perú está para quienes estén interesados no este ayudarlos en cualquier momento darles pautas para lo que gusten ahora se juega un cambio claro ahora para ir terminando que se viene para ti cual es lo que vas a hacer después de la gira sudamericana y el campeonato mundial de sunboarding nos vamos ahora el 6 de enero a las 8 de la noche estamos saliendo a italia y a francia y alemania vamos a hacer una gira europea hemos sido invitados nuevamente por el equipo argentino para realizar la gira europea vamos a hacer el circuito de la copa europea en italia francia y alemania y vamos a hacer base de entrenamiento en italia así que y posteriormente no te olvides tu banderita peruana no de hecho que no aquí siempre y también vamos a llevarlo después probablemente empalmeamos para austria y se está trabajando con el señor akiyo tamashiro para ver las posibilidades de entrenar en austria también que sería lo ideal sería lo ideal sería lo ideal sería lo ideal esperemos que sí todo está resultando bien gracias al patronato de perú por darnos el apoyo y al ipd también muchísimas gracias por estar con nosotros primerito hay que decirle ahora primerito primerito a seguir haciendo y practicando por supuesto el snowboard o el sunboard responsablemente gracias por estar con nosotros gracias muchísimas gracias un gusto haberte tenido en el programa el día de hoy y nada invitarlos para ahí listo la invitación está hecha vamos a ver si Mariano se va a querer tirar de panza y sí sí lo listo Gracias por ver el video.